No, Echeverry, conocida como la Trini. Ya estamos chumiendo un poco, pasando esos piques de madre. Y cuando no le baja la fiebre a la nena, ¿qué hacemos? Le dije, combiná, tenés que combinar. Que eso yo lo aprendí después de grande, olvidate. Ya con el segundo lo aprendí. Es tremendo. Bueno, gracias por acompañarnos. Estamos muy felices que estés acá en el living. Gracias por invitarme. Y bueno, ya estábamos chacachacando. Pero sigamos conversando. Sigamos conversando. Bueno, la idea es poder hacer un repaso de tu carrera, conocerte un poco más personalmente, conocer todos los pasos que tuviste que dar para poder estar en un lugar de mucho cariño de la gente. Porque creo que ese es el lugar que ocupás, ¿no? De empatía y de cariño que te lo has ganado de forma bien genuina. Vos sos de Trinidad. Sí. Eso está clarísimo, ¿no? Sí, sí, de flores. No me digan florida porque no hay cosa que... No, vos sos de flores. Es como que me grabás un puñado. Es de flores, sí. Y de chica sé que eras buena estudiante, pero muy charlatana. Ay, sí. Es tremendo. Una cosa que mantengo, una esencia que mantengo. Hay una coherencia en tu vida. De hecho, estábamos por venir de la tanda, cosa que hago en la mañana en casa todos los días, y estábamos a 10 segundos y yo estoy chaca, 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 chaca. Pero si era muy conversadora, siempre. Y así me ponían en el carnet y me ponían, ¿puede rendir más si conversa menos? Una conducta que se sostuvo durante los 6 años. Pero en realidad te das cuenta que podría haber sido algo positivo si te lo fomentaban. Eso por la educación tan estricta que no... Me quisieron desarruchar, ¿viste? No conversé, no conversé, no pudieron conmigo. No pudieron con vos, estuvo buenísimo eso. ¿Y cómo fue eso de que cantabas tango? Bueno, y si viste que hay que hacer de todo... ¿Pero vos cantás? A mí me sorprendió cuando leí esa información. Dije, ¿pero canta actualmente? Bueno, canta es como, viste que... Pero sí, yo siempre estuve como en los coros de la escuela y del liceo. Viste que había uno como departamental y que seleccionaban de todas las escuelas. Y el liceo siempre estuve. Entonces una vez venían los nocheros a cantar al estadio La Valleja de Trinidad y que necesitaban una pareja de jóvenes que cantara el tango cambalache. Entonces yo audicioné. Y bueno, quedé con un compañero. Cantamos ahí, yo tenía 13 años. Un mundo de gente en el estadio, no me olvido más. Y ahí empezaron a llevar a mi casa. Ay, para que vaya el cumpleaños de, no sé, los 50 años de casado, no sé dónde. Y empezaste a ganar ahí unos pesitos. Y unos manguitos, sí. Muy humilde todo. Pero lo más gracioso de todo esto es que yo... Bueno, a mí me gusta mucho el tango. El tango como arrabalero, los clásicos. No es una cosa que tengo. A mí me imagino que le metías actitud. No sé, porque me imagino que le metías todo. Escuchame, yo terminaba de cantar y le decía al guitarrista que dijera gracias porque me moría de pánico. No me preguntes por qué. Porque viste que yo soy como extrovertida. Pero me daba como mucha vergüenza. Y bueno, y así canté un tiempo. Hasta que me vine a Montevideo a estudiar, tuve un pasaje por el canto. Y que para mí fue buenísimo porque un día yo estaba en un festival. Lleva muchos festivales de los pueblitos del interior de Flores. ¿Viste? La Casilla, Ismael Cortinas. Entonces un día estaba ahí y un muchacho que estaba filmando, que hacía la conducción de un programa cultural, que hasta el día de hoy se realiza, que haya más sin fronteras. Sé que me vio y me dijo, ¿vos no querés conducir conmigo un programa? Y dije, ¿vos estás? Pero yo tenía 15 años. Y dije, ¿estás loco? Entonces, bueno, ahí empecé y descubrí mi vocación. Así que todo, viste que una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra. Te abrió la puerta para el tema de la comunicación. Y estuviste ¿cuánto tiempo? Ahí fue un montón de años. Aquí en radio también, ¿no? Hice radio también en Flores. Y fueron, en realidad fueron dos años, porque a los 17 ya me vine para acá. Pero bueno, mantenía algún contacto a los fines de semana, hacía un poco de radio, despuntaba como el vicio, digamos. ¿Qué escuela la televisión del interior? Es lo máximo, porque uno está solo prácticamente. Tienen que hacer todo. Sí, todo, todo. Absolutamente todo. Te fogueás. Claro, después viniste a un lugar y te hacen todo. Y vos decís, ¿y esto cómo es? No, pero yo me ponía el sillóncito de la escenografía. Está igual, está igual. Te viniste para acá, para Montevideo, y te viniste a estudiar relaciones internacionales. Nada que ver, en realidad. Nada que ver. ¿Por qué? Porque no me tenía, en realidad... ¿No te tenías feo con la comunicación? Con la comunicación. Y nunca pensé, esto es de verdad, yo soy muy soñadora, perseverante, nunca pensé que se me fueran a abrir las puertas. Dije, ta, yo hacía como una platita ahí en el interior, qué sé yo. Dije, con el esfuerzo que tenían que hacer mis papás para que yo me viera a Montevideo, estudiar y volver a Trinidad, yo tengo que hacer otra cosa. Decía, como, no, como, eso es lo que más me gusta, pero tengo que tener como una carrera para defenderme en la vida, hacer algo... Algo como para poder subsistir de verdad. Y así pasé tres años haciendo carreras que nada, hasta que volví a la comunicación. O sea, le hice gastar plata a mis padres. Claro, pero estudiaste, pará, estudiaste. Relaciones internacionales, abandonaste. Abandoné. Y después estudiaste... Trabajo social. Trabajo social. Y ahí, bueno, me presenté un concurso en Canal 10 que lo gané. Bueno, ahí dije, ta, la vida me está diciendo que es por acá. Igual lo que dije de la pérdida de plata es una mentira, porque todo es aprendizaje y yo volvería a hacer lo mismo ya. Y tus padres te apoyaban en el sentido de no te quedés acá andando de alguna forma. Porque me costó... Te fomentaban a que, claro. Me costó mucho venirme al primer año. Yo me quería volver y yo siempre lo cuento, pero porque ahora lo digo, no puedo creer, lloraba y me iba todos los fines de semana. No quería saber nada con Montevideo. Era lo peor que me podía pasar y tal. Y mi padre dijo, dale, dale, dale. Por eso siempre se los reconozco y se los debo, porque mirá si me decían, bueno, dale, venite. No estábamos acá. Obvio, te das cuenta, no estábamos acá charlando. Ahora, te ganás ese concurso que te abre como unas puertas, unas posibilidades interesantes. Después, el camino siguió con obstáculos, como todo. No es que abarcan el concurso y ahí arrancó todo el entreyato. Y la televisión no es maravillosa. Es una carrera muy sacrificada, muy inestable. A veces yo hablo mucho hoy en día en redes sociales con mamá y con estudiantes. Me decían, yo te veo y no sé qué y me encantaría conducir un programa. La televisión no es ni conducir un programa. Hay un montón de cosas. Está bueno estar en todo y saber cómo funciona esto. Y está bueno saber que un día podés estar y mañana no, porque los programas terminan, los ciclos terminan. Y no frustrarte. Es durísimo. Claro, pero tenés que tener ese chip, porque si no, la pasás mal. La pasás mal. Y yo hice, de hecho, empecé con este concurso. Dije, decís Canal 10, gané un concurso. Empecé a hacer notas en un programa llamado La Culpa es Nuestra, conducido por Camarota y Piqué Irúa. Bueno, ahí me di unos porrazos, porque no tenía experiencia. La experiencia que tenía era aquella del interior. Y bueno, fue mucho aprendizaje. Y después pasé a conducir Desvelados ahí en Canal 10, que hice un casting interno, en realidad. Uno que era como de juego. No, me acuerdo clarito con Pablo Robles, que estaban toda la noche jugando, pero lo tengo clarito de la mirada. Yo te veía por la tele, Noelia. Eso. Yo te veía Desvelados. Nos divertíamos mucho. Ahí era muy auténtica. Eso me parece que ahí la pasaban bien, ¿no? Ahí la pasábamos muy bien. Y además, era un programa que yo veía cuando volví a casa. Entonces también eso me sirvió mucho para quedar. Pero después un día me dijeron, la semana que viene se termina el programa y yo me quedé sin trabajo de la noche a la mañana. Claro, y ahí a buscar. Y ahí estuviste trabajando un tiempo en el Ministerio del Interior. Sí, pero eso fue mucho más acá. En realidad ahí empecé a golpear puertas, hice algún casting, trabajé en un programa en este canal que recorría el interior haciendo concursos con jóvenes. Y después en esa productora que es Nepal, que ahora no existe creo ya, pero te siento que estoy hablando Creo que no está más. No existe más. Yo me ofrecí como para, bueno, había conducido un programa y dije, bueno, ¿qué posibilidades hay de seguir trabajando acá? Yo es lo que quiero hacer. Deme una oportunidad. Necesito trabajar. Y ahí empecé a trabajar como asistente de producción por viáticos, básicamente por los boletos. Y bueno, ahí por eso yo insisto en que mis papás me ayudaron porque si ellas no me podían solventar la estadía acá, yo no podía seguir trabajando. Y de ahí a otro lugar. Pero qué interesante también la determinación de que vos querías trabajar en los medios, ¿entendés? O sea, que en definitiva vos de alguna manera u otra ibas a estar vinculada a los medios independientemente que las puertas no se abrían todas como a vos te gustaría, ¿no? Fue un caminito de hormiga. Y es que es así. Es un poco duro también, ¿no? Porque yo te puedo decir, bueno, yo estaba con... A mí no me pesa, al contrario, me parece que está buenísimo estar en todos lados. Hice... Te valida además. Vestuario, producción, lave copas, imprimí guiones. Me pasó de todo lo que te puedas imaginar. Me quedó la ropa encerrada en un lavadero el día de la grabación de un programa y tuve que salir a comprar la ropa. Acá hay una productora que trabajaba en ese programa. María Noela, la tengo acá desde la vida. Me hice totalmente. Yo era su asistente. Ay, qué horrible. Pero eso, todo ese aprendizaje, ¿viste? Y mil veces me frustraba, me decía, ¿por qué no se me da una...? ¿Por qué no me salen las cosas? Yo quiero lo otro. ¿Por qué? Hice la carrera, me recibí y no es una queja esto, pero a veces sí, yo no llegaba a fin de mes, me costaba un montón. Es decir, una oportunidad, una oportunidad. Bueno, después trabajé en esta casa, hice buscadores, trabajaba con todo el equipo de buscadores, ahí estuve un par de años. Anduve por todo el lado. Estuviste en BTB también. Ahí ya te veía vos como movilera en verano. Claro, sí. Yo hacía en verano de la carta y vos también estabas trabajando. ¿Viste? Tengo memoria visual. Sí, ayer 7, en Canal 7. Pero bueno, hasta que las vueltas de la vida y en un momento que ya no llegaba tan, eso que te dijeron la situación como era crítica, dije, bueno, voy a buscar otra cosa. Y ahí empecé a trabajar en comunicación del Ministerio del Interior. ¿Y qué aprendiste de eso? Que en realidad uno lo mira desde afuera y sepa, no tiene nada que ver, pero me imagino que también de alguna manera te enriqueció como persona capaz, ¿no? Sí, y no, y mucho aprendizaje porque en realidad yo empecé a escribir, no escribía en realidad, nunca había trabajado en prensa escrita. No había desarrollado la prensa escrita. Claro, entonces me tocó, hice como una carrera y terminé siendo subdirectora de la unidad. Nadie me conocía, yo caí ahí porque conocí a mi jefe en un curso de inglés y no sabía que él era jefe de la unidad de comunicación del Ministerio Interior, él tampoco me conocía. O sea, fue una cosa que yo estaba comentando que estaba buscando trabajo y me dijo, ¿sabes que precisamos una periodista? Y a la semana estaba trabajando. Esas cosas que te llevan a un lugar y a otro. Pero también te dio estabilidad a nivel económico. Y estaba relacionado también en la comunicación institucional e hicimos un trabajo precioso. Tengo muy lindos recuerdos de ahí, un gran aprendizaje. ¿Y por qué te vas ahí? ¿Por qué otra oportunidad? Me voy porque empiezo a trabajar en TV Ciudad. En TV Ciudad como movilera. Como movilera. Y después surge la posibilidad de hacer un casting en Canal 10. Entonces ya después no me daban la vida. Pero en Canal 10 que también era como tu casa. O sea, no eras muy ajena a Canal 10. Te conocían exactamente quién eras. Sí, sí. Y ahí hice un casting de movilera para la mañana y quedé. Y entonces ahí ya no me daban los horarios. Salía a las 8 de la mañana en mi casa. Llegaba a las 11 de la noche. Era una locura. Entonces ahí fue que dejé. Muy agradecida por ese pasaje. Ahí te enamoraste también. ¿En Canal 10? Sí. Sí, sí. Todos. Una hija. ¿Te das cuenta que volvía a armar la familia? Pero ¿cómo fue? O sea, él era tu cámara en los móviles. Sí, sí. Lo había visto en alguna otra producción pero bueno, había pasado como sin pena de gloria. Claro, pero además digo también eso es de estar todos los días, de ver a dónde vamos. Tus compañeros, o sea, la dupla. Es la dupla. Muy tímido él igual. ¿Qué caraste vos, Noelia? No, no, no. No, no. Me encaró él porque yo estaba, comía muy poco, trabajaba mucho y me llevaba unas comidas ahí, bueno, comida vaca. Ah, por la parte gastronómica. Sí, sí, sí. Te empezó, estás como flaquita, ¿no? Y te trae el tupper. ¿Me muero? Sí, me dejaba tuppers en la puerta del canal. No te puedo creer. No, no, no. El amor. Te dejaba el tupper. Me conquistó. ¿Y ahí te conquistó? Me conquistó. ¿Y por ahí cómo fue el paso? Solamente, si querés contarlo, pero a mí me encantan las historias de amor. No, yo dije que no tengo problema. No, y bueno, ahí, en realidad, él me hizo como toda una tramoya. Yo soy muy fanática de Chacho Ramos. Sí. Y él me dijo que tenía un CD de Chacho, una cosa de Chacho Ramos, una cosa que inventó él. Algo guardaba en su casa. Que me lo iban. No, no, me lo iban, me lo mandó por mail. Todo muy honesto, no. Y ahí yo, bueno, nos pasamos el teléfono, qué sé yo, y ahí empezamos a hablar. Y bueno, me invitó a cenar, fuimos a cenar y nunca más nos separamos. Nunca más. Nunca más, de verdad, ¿eh? Así que buena nota. Y hoy son papás de Olivia que me imagino que eso te cambió. Ha sido una revolución en tu vida como nos pasa a todos los seres humanos. Totalmente. La maternidad me empoderó, digo yo. Sí. Me siento otra mujer. Laboral, en todos los aspectos me cambió, ¿no? Sí, sí. Pero también en lo laboral, una vez y con toda esta carrera que yo he tenido de altibajos y que ahora encuentro como un lugar que es mi casa y un gran sentido de pertenencia por Canal 10. También yo venía de trabajar 15 horas, estar todo el día, no sé qué. Ahora como que sí, estoy unas horas, de hecho ahora me voy a reintegrar a otros proyectos, pero todo lo veo desde otro lugar. Hay otra prioridad en la vida y a veces uno se amarga o se preocupa por cosas que nada. Para mí lo más importante es la salud de mi hija, la felicidad, tener una familia. Yo a mi casa digo, soy millonaria. Totalmente. Es como que tener mi trabajo también, todo, pero te cambia la vida. Te cambia, sí, sí. ¿Y cómo viviste esos primeros días? ¿Cómo estás viviendo esa conexión con tu hija? Porque uno tampoco, a ver, no es que nacemos sabiendo. No, no, y la maternidad tampoco. Los primeros días. Y ahí además, claro, los oscuros, también hay que decirlo, hay momentos hermosos, hay momentos que decís, no puedo más, por favor, no puedo más. Necesito salir a respirar. Yo siempre lo cuento y yo decía, ¿cómo hacen las mujeres? ¿Cómo hacen? Al principio, el primer hijo, pero ¿cómo las mujeres después siguen trabajando diciendo, ¿cómo hacen? Y tenés dos y decís, ¿cómo hacían? ¿Cómo hacían? Pero viste como que nos amamos acostumbrando. Sí. Nos amoldamos. Mirá, los primeros días yo los asocio a un estado permanente de resaca en el que la mujer está como, ¿no? Un estado de resaca, bien resaqueada. Sí. Que comes a cualquier hora, dormís a cualquier hora, sos como una cosa que... No, pijama, no me saqué el pijama. Jamás, jamás, jamás. El rodete pasa a ser como una extensión de tu cuerpo y queda ahí mucho rock and roll, mucho aprendizaje porque no es que no esté súper dispuesto y encantado con todo eso. Durante los primeros tres días dormí una hora y media y no podía creer que no me podía dormir y, bueno, y los cólicos, la teta, ¿no? Hice mucho trabajo para poder amamantar a mi hija, nos costó mucho al principio, seguimos a diez meses con la lactancia súper instalada, pero me costó también y eso también en un momento me frustró porque yo quiero dar teta y no puedo, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, ahí viene un asesor y te ayuda y, bueno, y la información es muy importante, así que, bueno, pero es, tiene sus bemoles la maternidad, como todo. Son procesos y a nivel laboral es lo que te decía al principio, ¿no? Creo que te ganaste un lugar también de cariño con la gente y eso es lo más importante porque, en definitiva, el que te eliges es el que está del otro lado y mientras esté esa conexión, el trabajo va a estar asegurado, de una cosa u otra algo va a salir, ¿no? Ya lograste eso que de repente te costó tanto pero lograste ganarte ese lugarcito tuyo, ¿no? Sí, yo siempre le agradezco y le mando un beso a las productoras Amaru Romano y a Marcela que están viendo de la mañana en casa, son tan hinchas que me están acompañando ahora en esta entrevista, ¿viste? Les mando un beso enorme. Siento que el programa me dio esa posibilidad, me dejó ser y hacer que eso a veces es muy difícil porque uno puede tener un montón de ideas si no hay un equipo que te acompaña de productores, camarógrafos, toda la gente que trabaja contigo, uno solo, no es nada y yo logré eso con la gente pero porque hubo un equipo que me permitió hacerlo desde ir a festivales del interior, no sé, salir a tirar agua en la ciudad vieja, ponerme a cocinar con no sé, de cualquier cosa, pero que es lo que más me gusta a mí que te enriquece tanto además hablar con la gente, conocer historias todos los días y poder contarlas que nada, creo que este fue el programa que me permitió todo así que por eso sigo ahora así, firme. Firme, bueno contame un poco de eso, ¿en qué estás ahora? ¿Estás en la mañana? Estoy en la mañana y ahora estoy volviendo, me integro al noticiero, a Subrayado, voy a estar unas veces por semana ahí en el noticiero central y hay alguna cosita más que hasta dentro de dos días no lo puedo contar pero en dos días ya lo voy a poder contar. Porque estuviste en Amamos el Talento que también te posicionó como conductora que estuvo buenísimo y ahora se viene algo que... Se viene algo como conductora, se viene algo como conductora que me tiene muy feliz, hay una puesta ahí como muy importante a seguir creciendo desde ese lugar así que yo también estoy muy agradecida. Amamos el Talento no va a salir este año pero van a salir otras cosas. Otras cosas. Esta semana ya, vamos, ya. Sí, yo ya me imagino. Oye, ya. Me imagino por donde viene y me parece que está muy bien. Y bueno, y obviamente encontrar esos momentos, ese equilibrio con la vida familiar, con todo, pero bueno, en un momento que se puede. Se puede, se puede. Si vos me lo decís yo. Claro que se puede, obvio. Hay que también ser feliz y también enseñarle a nuestros hijos que hay que luchar por los sueños y que tenemos proyectos propios y es parte también, hablamos tanto de feminismo pero es parte también del feminismo empoderarse de ese lugar para dar el mejor ejemplo. Ellos precisan mamás felices. Eso, eso es así. Así que hacer felices. Totalmente. Bueno, Noe, la verdad, un placer enorme tenerte acá en el programa. Sabemos que se vienen grandes proyectos también para vos y se nos ponen muy felices. No te quiero preguntar en el segundo porque ya me parece eso tremendo. ¿Viste? Cuando tenés el primero y ya te están preguntando en el segundo y en el tercero y decís, pero señora. Sí, me encantaría. Bien. Pero no sé cómo le digo a Fabriz y dices, ¿y cómo vamos a ser? Bien. Es chiquita igual, es muy chiquita. Es muy chiquita. Claro. Y además lo más importante es que esté sana, que esté bien. Eso es lo más lindo. ¿Cuántos se llevan? ¿Viste que vine a preguntarle todo eso? Los míos se llevan tres y medio. Es una linda. Sí, sí. Me falta para los tres todavía. Es una linda. Me hubiese gustado capaz que un poquito más cerca. Ah, mirá. Porque está, así ya los que se escolarizan juntos, va todo en la mano. Es bueno, es bueno. Pero bueno. Bueno, gracias por acompañarnos. La verdad fue un placer enorme. Muchas gracias. Gracias.